Nunca me había pasado esto, sinceramente, es la primera vez que me siento así Cada mañana cambia lo que pasa dentro de mí Pero mi corazón no deja de latir Pensando en ti Como el agua que cambia de matiz Bajo la lluvia bailes junto a ti Eso me hace feliz Pensé que nunca encontraría a alguien así Pero estás aquí Estás aquí Estás Distance aquí Estás aquí Estás aquí Estás aquí Estás aquí